Tú estás viviendo en este momento la vida que quieres vivir. Y yo se lo agradezco muchísimo porque ha sido un hombre muy comprensivo y nunca he tenido como una presión de nada, que fue muy difícil, que fue un diagnóstico de cáncer de seno. Y luego protagonizando, siendo Cristina. Así es. Cristina, que es la que va a tener este enredo, pero al final creo que lo enfrenta de una forma muy honesta y me gusta la reacción del personaje porque lo plantea desde su verdad y al ponerlo ahí, pues empieza a darse todo un enredo, que es lo que se vuelve muy divertido en esta comedia con Gustavo Egelhaff y Matías Novoa y Vero Jaspeado, que es Catalina, la mejor amiga de Cristina. Y ahí es que empezamos a contarles este cuentito. Bueno, ¿y por qué todo es amarillo? Eso sí es una decisión totalmente de dirección. Coco, desde que empezó con toda la idea del proyecto, lo visualizaba desde este tono porque quería generar esta calidez, este ambiente, esta atmósfera que le diera una personalidad y un espacio atemporal, que no hubiera clases sociales, que no hubiera una especificación de tantos detalles. Lo que él quería contar era un cuento que te permitiera que de pronto, sin darte cuenta, entraras en este mundo amarillo y ya empezaras a escuchar la música, a divertirte, a disfrutar de la historia y tener también este trabajo desde el otro lado artístico, que desde un lugar subliminal te va dejando un mensaje y se vuelve un personaje, se volvió un personaje en la historia. Además, Maite, aquí ya te veo haciendo un papel que no había visto jamás. Se dice en groserías, en esta relación con la amiga, en otra relación también, en fin, te veo diferente también con esta nueva serie que salió tuya, también El Juego de las Llaves. El Juego de las Llaves, sí. También es otra Maite. ¿Cómo es esta transformación en una actriz joven que tiene una carrera larga y se va transformando y tomando papeles más, que la arriesgan más? Jolie, creo que cuando hacemos lo que nos gusta estamos siempre en un movimiento que nos pide, nos pide desde adentro de nosotros el buscar cambios, el buscar otras oportunidades, el hacer lo que nos gusta, pero también tomando riesgos. Entonces creo que ha habido distintas etapas en mi carrera y cada una me ha ido llevando a otra. Y creo que es un momento en el que se están dando oportunidades en este mundo de entretenimiento que se ha venido dando con tanto contenido, con las plataformas digitales, que nos permiten como actores acercarnos a otro tipo de tonos y a otro tipo de psicologías de personajes que nos desencasillan de lo que venimos haciendo en la televisión abierta convencional, que a mí me encanta. Y yo en algún momento regresaré a hacer alguna novela porque me gustan mis novelas y las he disfrutado y me han dado mucho. Pero estas oportunidades me han permitido tener otro rango, me han permitido trabajar con otros directores, en otro tipo de proyectos, con personajes que me han abierto puertas a empezar también a contar otras historias, porque al final de cuentas Maite es un individuo que ha interpretado personajes, pero esos personajes no determinan quién es Maite, son personajes a los que les he dado vida de alguna forma. Y en este momento y en esta edad creo que me puedo permitir tomar este tipo de riesgos en donde se empiece a partir de estos proyectos a hablar un poco más sobre este cuestionamiento constante de la sexualidad de la mujer y desde proyectos que están bien llevados, bien pensados, con mucho amor, hechos con respeto, pero sí en donde estamos poniendo temas sobre la mesa que nos replantean y cuestionan. Y creo que la sexualidad de la mujer siempre ha sido muy juzgada y nos etiquetan y formamos parte de esos estereotipos y socialmente nos han educado de una forma, en donde mi intención no es venir a decir que eso es lo incorrecto, pero sí es venir a contar otras historias reales y que nos puedan poner sobre la mesa cuestionamientos para darnos cuenta quiénes somos, si somos quienes queremos ser, si realmente nos descubrimos, si realmente vivimos la vida que queremos, o qué tan juiciosos somos, qué tan abiertos estamos a darnos cuenta de qué sucede en el mundo allá afuera, más allá de lo que nos dijeron que tenía que ser correcto. Y me parece interesante, me parece también un proceso, tanto como actriz como persona, muy atractivo. ¿Tú estás viviendo en este momento la vida que quieres vivir, Maite? Sí. ¿Por qué? Porque me siento afortunada, me siento una mujer plena, creo que he tenido la fortuna de encontrar ese equilibrio, que es difícil, porque hay veces que el tiempo no es suficiente, pero ese equilibrio entre lo personal y lo profesional, y mi profesión me fascina, me apasiona, hago realmente lo que me gusta, entonces no lo sufro, lo disfruto, con lo bueno y lo malo, con los nos de por medio, porque a veces la gente solamente ve lo que uno ya materializó, y no sabe todos los nos que hubieron antes de que llegara ese momento, pero son procesos que van complementando el día a día y lo que hemos decidido hacer. Y Coco, bueno, no es celoso, me imagino, hay mucha confianza entre los dos. Sí, es un hombre muy solidario, es un hombre inteligente, es cómplice, es alguien que me ha impulsado mucho y que me ha también motivado mucho a tomar riesgos y a seguir creciendo, pero somos seres humanos, entonces inevitablemente hay un corazoncito ahí, y obviamente, claro, imperfectos que somos, hemos compartido y hemos aprendido juntos a impulsarnos, y eso creo que ha sido algo muy bueno. Y pues el tiempo que hemos compartido juntos creo que nos ha hecho a los dos, desde el lugar de cada uno, crecer y aprender del otro, y acompañarnos. A veces no es fácil, por supuesto que no, y pues implica comunicación, madurez, entendimiento, diálogo, para poder seguir y poder estar en ese camino que se está construyendo, y ya la vida dirá cómo será y hasta cuándo, pero mientras sea sano y bueno, creo que hay que seguir apostando por eso. Sí, pero eso desde el principio, desde el principio hemos platicado el tema de, de obviamente dar un paso más en la relación, y ya será, cuando tenga que ser, realmente yo soy... No le surge, ni están planeando, ni nada. No, entonces yo en principio me dijo, el día que tú quieras ser mamá, yo estoy listo. Y si no, ¿quieren ser papás tampoco? Pues no, tampoco, pero nunca ha sido un planteamiento, más bien siempre ha sido el tema de decir, sí, sí, sí queremos ser papás, y siempre desde este lugar de, cuando tú quieras, yo estoy listo. Y yo se lo agradezco muchísimo porque ha sido un hombre muy comprensivo y nunca he tenido como una presión de nada, y el momento en el que eso se dé será porque los dos queremos dar el paso. Eso me gusta. Además me gusta mucho porque Maite le sabe a la bicicleta, o sea, como la van a ver en la película, así anda. ¿Cierto o no? No, espérate, les tengo que enseñar, o sea, ve, esto es por los patines, no es por la bicicleta, o sea que sí, soy tomboy, lo siento, y acá traigo otro rasguño, o sea... ¿Tomboy? Sí, yo crecí de niña entre árboles, patín del diablo, avalancha, guerritas de globos de agua, subiéndome a los árboles, crecí con puros niños, y me la pasé muy bien. No puede ser hasta el día de hoy, sigo con golpe en la rodilla y todo, pero pues bueno. ¿Y sigues andando en bicicleta? Sí. Que te encanta. Sí, me gusta. Y luego, bueno Maite, de repente... Pues afortunadamente bien, afortunadamente muy bien, ya son 10 años de ese diagnóstico, que fue muy difícil, que fue un diagnóstico de cáncer de seno, pero... Está muy joven, ¿no? Mi mamá sí, tenía 59 años. Tenía 49. Una chamaca. Sí, pues la verdad sí. Sí, claro. Sí, la verdad. Sí, la verdad sí. Y algo que para mí fue muy importante fue lo que ella nos enseñó a nosotros. Fue una mujer en su proceso que llevó su proceso desde un lugar muy personal y muy consciente y responsabilizándose de él, desde lo emocional hasta lo médico y lo que correspondía, pero también tomando decisiones determinantes, siendo muy clara. Mi mamá es una mujer de un carácter muy fuerte. ¿Tipo tú? Pues tipo, podría ser, pero más bien tipo yo aprendiéndole a ella, porque ella ha sido para mí siempre mi ejemplo y mi guía en todo. Es la mujer que más amo en este mundo. Y sí, para mí ha sido muy importante ese ejemplo, porque cuando se atravesó esta historia de tener un diagnóstico de cáncer frente a uno, se vuelve muy difícil, pero mi mamá la verdad es que fue quien se plantó ante la vida desde un lugar de amor hacia ella y de decir yo aquí estoy y de aquí no me voy. Y creo que nosotros teníamos otra edad y otro entendimiento y a veces la evasión y el no querer enfrentar ese dolor te hace estar presente, pero desde un lugar que lo evade porque no quiere sentir. Y mi mamá lo entendió adultamente y ahora digo, wow, mis respetos, porque ella fue la que se plantó y asumió con mucha responsabilidad el proceso en el día a día del diagnóstico y de la enfermedad y hoy agradezco profundamente que lo haya hecho así, porque en ese momento duele y a veces no lo quieres ver y entonces a veces estás, pero no estás tanto, o sea, sí estás, pero al mismo tiempo no quieres pensar qué está pasando, ¿sabes? Es como todo está bien, todo está bien, aunque no estén bien las cosas, pero gracias a Dios hoy, así es.